¿Qué tal marketero? Bienvenido a este nuevo vídeo del canal de Oscar Ausa, donde te quiero enseñar qué es el análisis DOFA y cómo construirlo para tu organización. El análisis DOFA parte de la realización de una matriz que se divide en cuatro grandes bloques, donde vamos a poder ubicar, después de haber reconocido, las debilidades que la empresa tiene en este momento, las oportunidades que surten del macroentorno, las fortalezas que reconocemos y también las amenazas a las cuales nos enfrentamos también vienen del macroentorno. Recordemos que el macroentorno es todo aquello que no podemos controlar, pero debemos conocer para mitigar posibles efectos negativos y potenciar los efectos positivos. Por su parte, el microentorno hace referencia a todo aquello que podemos controlar, las fortalezas y las debilidades. Fortalezas, aquello que de una u otra manera hemos venido construyendo y que nos ha generado un diferencial en el mercado y las debilidades, aquello que de una u otra manera debemos mejorar, constantemente debemos estar revisando para potenciar nuestro negocio. Te invito a ver todo el vídeo. En el link de la tarjeta vas a poder encontrar un obsequio que tengo para ti en mi sitio web, donde podrás descargar una plantilla para construir tu propio análisis DOFA. Este vídeo ha sido construido gracias al apoyo de Ander Rodríguez, estudiante de la Universidad de Maestría. No olvides darle like a este vídeo, compartirlo y suscribirte a este canal, con el fin de no perder ni uno solo de los contenidos que realizo para potenciar tu empresa. Para empezar, tenemos que decir que las organizaciones hoy en día requieren realizar diagnósticos con el fin de intervenir en la formulación e implementación de estrategias, así como el seguimiento con grupos test y grupos control, lo cual permitirá la consecución de los logros y objetivos por parte de las compañías. La matriz DOFA, dado sus sigas en inglés, SWOT, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, sirve como un instrumento para realizar un análisis en las organizaciones con factores críticos de éxito para cumplir los objetivos. Antes de continuar, tenemos que mencionar los antecedentes de la matriz DOFA. Esta matriz consiste en realizar una evaluación de los factores internos y externos que son fuertes y débiles en las organizaciones. Thompson y Strickland en 1998 establecían que el análisis DOFA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o un ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, estas oportunidades y amenazas. Pasemos a los usos. Es importante como premisa identificar primero las fortalezas de la organización, es decir, los recursos considerados como valiosos, los logros, también definir las debilidades que se tienen como factor de vulnerabilidad en la organización o actividades realizadas de manera eficiente. Para Porter, 1998 mencionaba que las fortalezas y oportunidades son el conjunto de las capacidades de los aspectos fuertes como débiles de las organizaciones o empresas competidoras, tales como productos, distribución, comercialización y ventas, operaciones, investigación, ingeniería, costos generales, estructura financiera, la misma organización, la habilidad directiva, entre otras. Una vez identificados los aspectos fuertes y débiles de la organización, se procede a la evaluación de ambos. Lo que se hace es que se debe preponderar los aspectos fuertes de la organización sobre los aspectos débiles. De allí el éxito de crear acciones correctivas y preventivas que permitan y que puedan hacer que la compañía cambie y que pueda hacer que la compañía mejore. Para identificar las oportunidades y amenazas, tenemos que tener claro que son aquellos factores externos, es decir, que no se pueden controlar por las organizaciones, pero pueden representar oportunidades de mejora. Las oportunidades son las que permiten moldear la estrategia de acuerdo a las necesidades de la compañía. Las amenazas, sin embargo, representan aspectos negativos o problemas potenciales. De allí parte la necesidad de crear acciones de carácter estratégico y llegar a las conclusiones del ejercicio. Paso número 1. Integrar una lista de oportunidades clave. Paso número 2. Integrar una lista de amenazas clave. Paso número 3. Integrar una lista de las fortalezas internas. Paso número 4. Integrar una lista de debilidades internas. Paso número 5. Realizar acciones estratégicas mediante el análisis del EFEO, fortalezas y oportunidades. Paso número 6. Realizar acciones estratégicas mediante el análisis de debilidades y oportunidades. Paso número 7. Realizar acciones estratégicas mediante el análisis EFEO, fortalezas y amenazas. Paso número 8 y el último paso, que es realizar acciones estratégicas mediante el análisis de la DA, que en este caso sería debilidades y amenazas. Vamos a ver un ejemplo. Primero, se realizó la aplicación de una matriz DOFA bajo el siguiente modelo. Oportunidades, amenazas, recordemos las fortalezas, que en este caso sería el FO, estrategia de éxito, FA, estrategia de reacción. Debilidades, que sería el DO, estrategia de adaptación, y el DA, que serían estrategias de supervivencia. Por esto, a continuación vamos a mencionar cómo relacionamos la matriz DOFA para la empresa Bodytex, donde se analizaron todos los factores internos y externos de la organización. ¿Cuál fue el resultado de la matriz DOFA en la empresa de Bodytex? En los factores externos se realizaron y analizaron las fortalezas y debilidades, así como los factores internos identificando las oportunidades y amenazas, para luego hacer un análisis de estrategias FA, fortalezas y oportunidades. Asimismo, estrategias DO, debilidades y oportunidades. También se sacó las estrategias FA, fortalezas y amenazas, y recordemos finalmente las estrategias DA, debilidades y amenazas. Esto con el fin de crear estrategias que sirvieran para conseguir el objetivo de la organización en la situación relacionada con pandemia y con el COVID-19. Y cómo se generaba un proceso de mantenimiento de costos sin dejar de lado las normas de bioseguridad, enfocándonos en el proceso de nuevas oportunidades de negocio. Todo esto porque, a raíz de que Bodytex siempre ha tenido su negocio presencial, tenía que cambiar la forma de repensar su negocio y no quedarse atrás en el pasado. Asimismo, se planteaba qué podía haber visto la compañía y que no haya tenido presente en el momento actual. Es decir, qué no pasamos, qué pasamos por alto. Finalmente, se crearon acciones correctivas y preventivas de valor para Bodytex. Finalmente, vamos a concluir. En las organizaciones se requieren acciones estratégicas de evaluación, control y seguimiento. Ten en cuenta que independientemente que sea una compañía de orden público o privado, no importa, por lo general siempre se va a requerir la realización de diagnósticos de las funciones de administración, dirección, consultoría y asesoría para la intervención a nivel profesional de las campañas. También te quiero recordar que, dadas estas necesidades, podremos aplicar la matriz DOFA que ya vimos hace un momento, identificando todos los factores internos y externos de las organizaciones.